Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux Hey que rollo gente, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el día de hoy como lo puedes estar viendo en el título Como parecer rico en Roblox sin Robux Eso está bastante bueno chicos, muchos me lo han estado pidiendo, muchos suscriptores quieren vestirse bien Y sobre todo a la hora de meterse a Meep City, a cualquier juego que la gente se quede viendo Uh, este tipo tiene Robux En esta ocasión les voy a enseñar como vestirse de una manera que te vas a ver super pro Sin antes que nada comentarle chicos de que estamos subiendo videos todos los días para que estén pendientes Sin antes que nada chicos comentarles de que tenía pensado y quiero que me comenten todos O sea, ahorita ocupo la participación de todas las personas que miran mis videos Yo sé que muchos no acostumbran a comentar Pero en esta ocasión ocupo la ayuda de ustedes chicos Eh, quiero que me digan, es más, deja tu like si quieres que suba Eh, Minecraft, eh, Pocket Edition, eh, Minecraft P al canal de nuevo O sea, sería un video de Roblox con un video de Minecraft Los dos, o sea, estaremos subiendo dos videos al día ¿Qué les parece chicos? Subiríamos mods, seeds, servidores y todo eso Comentenme chicos, obviamente en Roblox seguiría con su programación habitual De tutoriales y todo lo nuevo, lo épico Cada vez que salga una cosa nueva, cada vez que salga un juego nuevo O tal vez un gameplay Ustedes comentenme chicos, todo seguiría normal Más que hubiera un video extra, pero de Minecraft Y chicos como pueden ver tengo 22 mil Robux Y aprovechando de que hablamos de los Robux Eh, gente ahorita mismo yo tengo un grupo en Roblox El cual se llama Android Facito Followers Eh, vayan chicos, todos Únanse, es muy importante Tiene ya casi 600 mil usuarios Eh, únanse al grupo Y a ver, vamos a darle por acá Y como pueden ver tengo 6400 Robux Madre mía, le he estado metiendo bastante He estado regalando como nunca chicos Robux Eh, le he estado metiendo de mi otras cuentas Es que yo tengo otras cuentas que tienen Es que en un próximo video gente Eh, les voy a enseñar como ustedes pueden trabajar en Roblox Bueno gente, si tú quieres Robux vamos a hacer una dinámica bastante padre Tú si estás viendo este video deja tu like Eh, suscríbete y activa las notificaciones Es todo lo que tienes que hacer Después de esto te vas a ir en los comentarios Y vas a poner tu nombre de Roblox O no sé, algo positivo Y el signo de más y tu nombre es Roblox Yo en este caso, eh, como pueden ver Alex Muchas felicidades, acabas de ganar Robux hermano Entonces yo me voy a ir comentario por comentario Mandándole Robux Muchas felicidades, acabas de ganar 110 Robux O sea, what the fuck Ya te puedes comprar algo bastante chido Van a decir muchos Android, ¿por qué da 110? Porque con 110 Es lo que me han dicho muchos suscriptores Eh, con 110 quedan perrones los outfits Y pues ya saben que yo los apoyo Pero con, con, como un outfit Se pueden comprar un outfit, juegos Entonces como les digo Eh, gente Todos los que están viendo este video Si ustedes quieren Robux Yo, yo así me la paso O sea, me la paso mandando Robux Todos los días Eh, regularmente cuando mando Robux Hago directo también Y bueno, ya saben gente Todos los días hago Empiezo directo aquí en este canal Y si tú ves una notificación De que estamos en vivo Eh, en este canal Es de que chicos Estamos mandando Robux Siempre, siempre, siempre Siempre Es como algo habitual Es como una tradición en el canal Así que estén pendientes De todo eso Eh, otra cosita chicos En la descripción Van a tener un link chicos El cual dice Robux aquí Robux gratis aquí Los va a mandar esta página chicos Es una página bastante buena La cual tiene los promo codes Enero 2020 O sea, si tú ya estás viendo esto En febrero Eh, esta página se está actualizando Están metiendo los códigos Eh, los promo codes nuevos Eh, ahorita En este caso Si tú te metes ahorita Te va a mandar A los promo codes más actuales Y los que están funcionando Así que allá los espero chicos Es una página que está promocionando Eh, promocionando el canal Y pues, eh Algo muy chido Es de que nos está ayudando A comprar Robux O sea, esta página nos apoya A comprar Robux Y con esos Robux Yo los regalo a ustedes Así que si últimamente Últimamente ven que estamos regalando Bastantes Robux Es gracias a ellos Así que, gente Quiero que me apoyen Yendo a la página Todos ahorita mismo Vayan, visitenla Eh, al visitarla Créanme que apoyan mucho la página Vayan a visitarla A leer los artículos Está subiendo todos los códigos O sea, por ejemplo Si Ninja Legends tiene códigos Incluso se los voy a enseñar A ustedes Le damos aquí el logo Y te manda a la home De la página Miren Ninja Legends Funcionando enero 2020 O sea, todos estos códigos Eh, los sube esta página De todos los juegos De Arsenal De cualquier juego Que juegues en Roblox Que pueda poner un código Esta página lo tiene O te enseña Cómo conseguir cosas O sea Regularmente hacemos los videos De la página Así que pues Y bueno, gente Vamos a comenzar Con este video Para esto, chicos Vamos a irnos a la tienda De batar Y si van a decir Muchos Android Pero se supone Que este video Lo vas a hacer sin Robux Sí, lo vamos a hacer sin Robux Pero chicos Si ustedes le dan enter En buscar Y le dan relevancia De menor a mayor precio Chicos Están los artículos Gratuitos Así que sí Muchos piensan De precio Ya al ver precio De menor Pueden decir No, pues eso es lo que cuesta Un Robux No, gente También hay gratis Entonces aquí pueden ver Chicos Toda la ropa Que es gratuita Ustedes la pueden ir canjeando Yo en este caso Ya mucha de esta la tengo Pero como pueden ver Hay caras Que acaban de agregar Una cara nueva Del hombre clásico Que está bastante buena Ustedes la pueden ir a conseguir Estas son caras nuevas Eh Que van a agregar En los próximos avatares Entonces aquí tienen caras Tienen de todo Tienen gorros Eh Ropa Incluso si tú quieres ver Como más Más a detalle Te puedes meter en la sección Que tú quieras Camisas Y aquí te cargan las camisas Camisetas Y aquí te cargan las camisetas Y esto es algo Que yo quería comentar A muchos de ustedes Aquí en las camisetas Van a encontrar Muchísimas cosas gratis Gente Muchísimos logos Con los que tú puedes Agregarse lo arriba De la camisa Y puedes hacer De que se mire Bastante pro O sea que va a parecer Que una camisa Que tiene un logo Por ejemplo Si yo le pongo Este logo Arriba de una camisa Que sea completamente azul Acá en la camiseta Porque ya sé que la camisa Eh La camiseta Son nomás la cara Eh Para que tengan Todas estas cosas Que tal vez Ustedes no las tienen Pero son gratis Entonces vamos a empezar Gente Eh Vamos a meternos A las caras Ok Cara Ahorita vimos una Bastante chida Vamos a poner Esta es gratis También Miren Me voy a poner esta Esta se ve cool Vamos a ponerla Miren Para que miren De que en serio No ocupan tener Roblox Para verse bien Porque he visto Muchos usuarios En Roblox Que no se visten De la manera Más perrona Porque hay muchas maneras Gente Hay muchas cosas gratis Que si tu no le quieres invertir Pues igual Si se puede Gente Si se puede Tener una Un outfit Perrona Bueno Aquí vamos a agarrar Chicos Cual esta perrona Pizza Pizza Vamos a agarrarla De la pizza Obtener Ni siquiera la tengo Gente Así que vamos a obtenerla Completamente gratis Poner La pizza A quien no le gusta La pizza Gente Dejen Comentenme Si les gusta La pizza Gente Les quería comentar Todos los que están Viendo este video Dejen like Y si no dejan su like Van a entrar una maldición Y nunca van a tener Roblox Así que Dejen su like gente Miren aquí Ustedes ya es cuestión De que ustedes busquen Un diseño Yo en este caso Puedo poner esta gota No se Ustedes busquen el diseño Que mas les guste En este caso Vamos aca viendo Vamos a ponerlo Denunciar objeto Vamos a ponerlo gente Y Lo ponemos Ok Ahí esta A ver Vamos hacia atrás Vamos hacia atrás Oh estos estan chidos Estos estan chidos Ya los tengo incluso Se nota que Que me gustan las gangas Gente Hay uno bastante barato Que como les digo Miren todos estos Estos pelos Estan bien baratos Yo regalo hasta 100 Robux Miren todas las Hasta donde puedes comprar Creo que casi todos los pelos Van abajo de 100 De 100 Robux Entonces chicos Ustedes pueden estar Apoyando el canal Dejando sus likes Y van a poder ganar Robux Sobre todo chicos Los que vayan Los que estén viendo ahorita mismo Este video Y vayan al link de la pagina Que tienen en la descripción Y comenten su nombre De Roblox En los comentarios Van a estar participando Por 1000 Robux De parte mía Aparte la pagina Creo que sortea Entonces vamos a darle Acá la cara La cara que le pedimos Gente Gafas relax Y como pueden ver chicos Con poquitos detalles Se logra tener Algo bien No mentiras Va a quedar bien Gente Va a quedar bien No Miren Madre No me quité los lentes Típico No me quité los lentes Cagando el palo Ahí A ver Accesorios No Cagando el palo Accesorios Ropa Cara Ahí está gente Bueno yo tengo muchas cosas Incluso tengo lentes de oro Pero Ustedes como les digo A ver Cuanto cuestan estos lentes Tengo la duda 1500 Estos Gente como pueden ver Tiene este logo Que la verdad Se mira bastante pro Miren Es un logo Digo Que le da como un diseño Y no parece O sea A esto me refiero En esta ocasión Pues encontré uno rápido Pero ustedes pueden Buscarlo detalladamente Hay muchos logos En camisetas Que tú se lo puedes agregar A una camisa Y hacerla que se mire Única Que no se mire como Las comunes Que todos van a traer La pizza acá Pero tú vas a traer A Sonic Eso está bastante pro Y chicos Comentenme la verdad Es una idea bastante buena Como les digo Esto que tengo atrás Y esto que tengo aquí Son accesorios Que el mismo Roblox Me los ha dado Gracias a los eventos Y cosas así Y pues Les recomiendo chicos La página que tienen En la descripción Por favor Visitenla Nos apoyan mucho La página Sobre todo Y también nos apoyan Me apoyan a mí Para traerles más Robux Debido a que la página Chicos No está pagada Bueno Nos está mandando Robux Nos está pagando con Robux Para yo regalarlos a ustedes Así que por favor Visitenla Léanlo en los artículos Comentenle Ahí la tienen en la descripción Y pues nada Como pueden ver Una camisa Bastante Pero incluso Me puedo poner Unos lentes acá A ver como me miro Bueno Miren Ya con unos lentes O sea Ya ganándose unos Robux En este canal Y con unos lentes Ya se van a ver bien Pero miren Madre mía Ya se mira diferente Ya hasta youtuber Parezco Pero bueno chicos ¿Qué les parece? La verdad a mí me gustó mucho Deja tu like Suscríbete Como pueden ver Todo es gratis Todo es gratis Y se mira bastante pro Así que Chicos Pues ahí se lo encargo Ya saben que vamos a estar Mandándoles Robux A todos los que dejen su like Comentenme si quieren que sigamos subiendo Minecraft O que subamos Minecraft Y hasta la próxima